Muchas familias pasaron el primer fin de semana del año reunidos, pero debían retornar a la cotidianidad. La terminal de buses de San Miguel reportó bastante afluencia de usuarios, quienes conscientes del posible contagio cumplían con los protocolos de bioseguridad. La administración de esta terminal detalló que la afluencia de personas se ha mantenido con relativa calma, pero también agregaron que están a la espera del desembolso del subsidio. Los empresarios temen de que en los próximos días el sector transporte se utilice con menos frecuencia, ante un posible aumento de contagios. Ellos, por su parte, ejecutan los protocolos de bioseguridad en esta terminal. Para proteger y curar un poco esta enfermedad que no queremos que a nadie, ni a nosotros, ni a los usuarios les llegue, pero tratamos la manera de ver cómo cubrimos el protocolo que nos han asignado. Tanto para los usuarios del transporte colectivo como para los empresarios, es importante que durante los meses que restan para la inmunización del COVID-19, los casos no aumenten drásticamente y el paso de las fiestas de año nuevo traigan mejores días. Este es un informe desde TRB en San Miguel. Para Telenoticia 21, Saúl Amaya.